¡Chis! ¡Me escucha! ¡Uh! ¡Qué bello! ¡Ese es el que me ha matado a la mítica! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué leyes! 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 ¡Siéntese, Jorge! ¡Sí, sí! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Pero preinale la vela! ¡Esta noche te acompaña! ¡Todavía no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un rinco de felicidad! ¡Esconda el pie porque le ve la media! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Jorge. Esa es la pata. Eso. ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! Un cumpleaños feliz ¡Aplausos! ¡Bravo! Se va tan frío tampoco Porque no está diciendo que vamos a morir No, no, que no se ponga por eso ¡Ahhh! ¡Ay no! No piéntalo No piéntalo No piéntalo Brinque su luz Para ti Toma lejos La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta Deja el video Creo que tengo un mal aliento ¡Ahhh! ¡Se le acabó! ¡Hágale! 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 Acá ¡Feliz! Un cumpleaños Feliz Vesamos a ti ¡Que nos nos Un cumpleaños Feliz ¡Bravo! ¡Bravo! Ay, gracias